Estudió música en su país natal y su familia lo llevó a vivir en Buenos Aires en 1888 y desde niño, actuó en escenarios de Argentina en el Teatro Infantil dirigido por Eduardo Rico y como músico en la Orquesta del Orfeón Español. En 1892 debutó en el Teatro para Adultos en la Compañía de Juan Xula actuando en la obra Los Amantes de Teruel. Fue un difusor del teatro argentino aunque también actuó en obras españolas del género Chico y Zarzuelas. Trabajó con destacados directores y actores como Linda Bozán, Roberto Casaux y César Ratti así como Embarietes con el dúo Gardel Razzano. En 1908 con su propia compañía estrenó en el Teatro Politeama de Montevideo el drama Marta Gruni en un acto y tres cuadros. Con comentarios musicales de Dante Araño y en 1910 ya tenía su propia compañía con un repertorio de piezas españolas y criollas. Debutó con ella con la obra Los Vividores de Nemesio Trejo, que se convirtió en el mayor éxito de esa temporada. Como actor se destacó en esa etapa en el papel que cumplió en El Caburé de Roberto Cayol. También realizó giras por Latinoamérica y España entre 1919 y 1928 junto a su esposa, la actriz Mercedes Díaz, actuando y haciendo la dirección escénica con piezas de autores españoles y argentinos. En 1921 inventó en el Teatro Mayor Los Jueves Blancos donde a los espectáculos extensos agregaba obras en un acto. En 1929 fue director de la compañía Santa Rivera de espectáculos cómicos musicales. En cine debutó en 1941 en Último Refugio. Dirigido por el realizador austríaco transitoriamente en Argentina. John Reinhardt y luego siguió trabajando en películas. Algunas de ellas dirigidas por Luis César Amador y La Última. La Casa del Ángel de 1957 dirigida por Leopoldo Torre Nilsson. Falleció en Buenos Aires el 27 de julio de 1957. Junto 30 de julio de 1957. Junto 33 de julio de apertura que la llama Martín. Canal 30 de julio de 15 whatsapp. Junto 357. Junto 357. Junto 34 de julio de karate del 5 müD- Swan, Junto 37 de julio de 2015.